De River, para un juego que llena los ojos, 100% el marco debía ser superior. Empieza el show, minuto 16, la asegura José Marcelo Salas, el bombardero trasandino. 1 a 0. Monserrat, que fue figura de River ante Huracán, pero no marcó. Ayer tuvo su oportunidad y no la desperdició. De Monserrat a Salas y de Salas, el pase gol a Rambert. A los 26, el partido 2 por 0, y daba la sensación que River, cada vez que pisaba el área del conjunto carioca, iba a marcar para establecer un resultado escandaloso. A los 40 minutos, el diablo mete el gol. Ramón sigue festejando. Enorgullecido por la tarea de sus hombres, cuando salió del vestuario dijo, no, a mí no. Ellos tienen que hablarle hoy a la gente, porque fueron los protagonistas de un gran partido. River se floreaba, tocaba, 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 y la gente se entusiasmaba con el ole ole que brotaba desde las tribunas. El centro de Berti, y justo para salvar Felipe, ante un buen cabellazo. Una de Burgos. Más talento para este equipo puede hacer de River. El favorito, si es que ya no lo es, número uno a ganar la Supercopa. Bechimundo demuestra por qué tiene dotes de goleador. A pesar de su mal carácter, el animal, en el Monumental, marcó el único de los brasileños que se fueron uniciados. Gallardo al palo de Marcio. El Toto Berisso, en centro, y después, se lo pierde el River. Se pasa de largo Gallardo. ¿Qué pintó ayer? Fernandías. Legrito del hombre desastre y 4 por 1. Y River quiere más. Y River encuentra más. Siempre está. No le toca ser titular. Sus goles llevan el signo de la etapa final. Pero nunca dicen ausente. Son los del Mencho. Fue el quinto y el último, aunque nadie lo creía. Porque después River seguía jugando, tocando. Y estrellando disparos en los palos, como este de Hernandías. La carambola, Monserrat, y afuera. Más. Mucho más de un equipo insaciable. Que se come crudos a sus adversarios. Y que ayer rompió la barrera del 3. Hizo 5. Y le ganó al Vasco de la Gama. Pudieron ser más. Pero el partido apenas duró 9. Es falta.